Esa teoría del gobierno ha sido descartada por la misión de 11 eurodiputados que visitaron Nicaragua del 23 al 26 de enero para evaluar el actual contexto que ha dejado problemas económicos, políticos, sociales y de violación a los derechos humanos. El gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de un golpe de Estado violento. Actos terroristas, violencia y, sobre todo, una agresión externa. No creemos en esta hipótesis. Nos parece especulativa y partidista. No está sustentada en ninguna prueba. Por el contrario, nuestra versión, señoras y señores, coincide con la que la mayoría de los órganos internacionales han explicitado en documentos incuestionables en nuestra opinión. La represión estatal y de grupos parapoliciales contra los manifestantes ha dejado un saldo de entre 200 a 500 personas asesinadas con armas de guerra, según informes de organismos internacionales como el IGI, la ONU, la CIDH y el MECENI. Pero los riesgos de una guerra interna no son despreciables. No lo digo yo. Lo dijo en una carta que bien recordamos el señor Solís, que me parece una voz autorizada a este respecto. Al pueblo nicaragüense le recuerdo que hay un pasado demasiado bélico en el país. Y hay un crecimiento peligroso del odio entre las dos partes. Esto es crisis política. Las medidas del gobierno se recrudecieron el 23 de diciembre, cuando censuró y confiscó el medio de comunicación 100% Noticias, además de llevar detenidos a Lucía Pineda Ubao, jefe de prensa, y a su director Miguel Mora, quienes ahora son señalados de incitar al odio, la violencia y actos terroristas. Miguel Mora llevaba 35 días en una celda sin poder ver el sol. Nos pidió luz y una Biblia. El derecho a la información está en peligro. Demasiados periodistas detenidos, exiliados y amenazados. Medios audiovisuales cerrados o allanados. Periódicos en riesgo de poder publicar si no les permiten importar el papel o la tinta. Todos los ciudadanos tienen derecho a la información y a ser informados. Es una regla elemental de la democracia. El jefe de la delegación de los eurodiputados sostuvo encuentros con partidos políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, y con el presidente de la República, Daniel Ortega, donde le solicitaron iniciar un diálogo sincero, detener la represión, permitir las manifestaciones y liberar los presos políticos acusados sin fundamentos legales. Nicaragua necesita un diálogo interno urgente. Necesita recuperar el diálogo y la negociación entre gobierno y oposición, entre esas dos Nicaraguas tan legítimas y tan reales. No hay salida para Nicaragua si una Nicaragua aplasta a la otra. Necesitan reconocerse y respetarse. Necesitan negociar las condiciones de la democracia. Necesitan acordar las condiciones de la convivencia. Necesitan edificar una cultura de la democracia, el bello edificio de la democracia en el que puedan ustedes convivir en paz y en libertad. Los parlamentarios europeos resaltaron que es necesario que no se cometan los errores del pasado para evitar una nueva guerra civil en Nicaragua. La Comisión de Representantes del Parlamento del Viejo Continente, aunque dieron propuestas al gobierno para dar solución al actual contexto, no le dieron un plazo al presidente Daniel Ortega para retomar sus propuestas. El informe sobre Nicaragua será presentado ante el Parlamento Europeo para que en el mes de abril se dé una resolución final. Jimmy Romero, Voz TV.